Grupo Maravilla Amor No excelente en tu planeta ¿Quieres un hilo? ¿Quieres un hilo? Vos diciendo amor 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 Quiero decir que me peguen Vos diciendo amor Y dime pero tu llamada Te voy a llamar Si te llamo que te reclama No aguanto más Llame y dime si me amas Pero no llame Mi nombre pero tu llamada Te quiero amar Y dime pero tu llamada Te voy a llamar Si te llamo que te reclama No aguanto más Llame y dime si me amas Pero no llame Mi nombre pero tu llamada Te quiero amar Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla El hombre cumbia Robin Rivera Sigue muerto Quiero oírte la voz Quiero oírte el amor Mueve los dedos Marca mi número Quiero el sonido fuerte en mi corazón Quiero el sonido que me pegue Vos diciendo amor Mueve los dedos Marca mi número Quiero el sonido fuerte en mi corazón Quiero el sonido que me pegue Vos diciendo amor Y niño espero tu llamada Te ves llamar Si tengo amor que te rellama No aguanto más Llámame y dile si me amas Pero no llaman Mi nombre espero tu llamada Te quiero amar Y niño espero tu llamada Te ves llamar Si tengo amor que te rellama No aguanto más Llámame y dile si me amas Pero no llaman Mi nombre espero tu llamada Te quiero amar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 baila